Música Muy buenas a todos locos, que tal? Bienvenidos una vez más al canal, estamos en la versión 1.11 Y hoy os traigo el mejor truco, el mejor glitch de dinero infinito, por lo menos hasta la fecha, no? Es un truco bastante sencillo, tiene algunos pasos liosos, pero bueno, yo os lo voy a explicar de la mejor manera que pueda Lo primero, como veis, tenemos que coger la caravana y estamparla contra el garaje, como hemos hecho en anteriores glitch Y un dato muy importante chicos, que tenéis que tener en cuenta antes de hacer el glitch, es que tenemos que tener el garaje lleno, vale? Si no tendremos el garaje lleno, seguramente tendremos problemas y hasta podamos perder el coche con el que vayamos a hacer el glitch, vale? Como veis, en mi caso yo tenía dos adders de color blanco, de una duplicación, así que cogí el primero que di, la verdad Cogemos el coche con el que queramos hacer el glitch y cuando salgamos tendremos que acelerar un poquito, ahora veréis por qué Veis que hemos salido donde siempre salimos, aceleramos un poquito y si os fijáis abajo a la derecha Va a salir un circulito que está como cargando, no? Vale? Eso es muy buena señal, así que después lo primero que tendremos que hacer es irnos al superautos y comprar una Karin Rebel, vale? Nos bajamos hacia abajo, compramos una Karin Rebel, le ponemos el color más chul y chupi plástico del mundo El color que queramos y compramos la Karin Rebel, como veis nos sale una lista ya que tenemos el garaje lleno Y nos pide que sustituyamos la Karin Rebel por algún coche que tenemos ya dentro del garaje, vale? Yo en mi caso la sustituyo por la Karin Rebel que tenía dentro, para que veáis que el truco funciona al 100% Y como veis en la lista también nos sale el adder destruido, vale? Eso también es muy buena señal Lo siguiente que tendremos que hacer es irlo a los Santos Custom y como acabáis de ver, estrellado el coche, vale? Es muy importante estrellar el coche, darle un golpe y una vez abramos la puerta del taller Como veis tenemos que tener las ruedas delanteras dentro del garaje y las ruedas traseras fuera del garaje Una vez lo tengamos así llamamos al mecánico y como veis no tocamos nada, vale? Solo mantenemos digamos el cursor en la Rebel y cuando desaparezca el móvil, vale? No toquemos nada, cuando desaparezca el móvil nos metemos con el coche, vale? Como veis yo ahora mismo tengo seleccionada la Rebel en la lista Así que le daremos a la A y a la cruceta hacia la derecha, vale? Es muy importante, a la A y hacia la derecha Y como veis cuando nos vamos a donde vender os aconsejo aquí en este paso Esperar unos 20 segundos, vale? Es lo que os aconsejo para darle tiempo al mecánico a llegar, vale? Es lo que yo estoy haciendo ahora mismo Vamos hacia donde nos da el precio que como veis son prácticamente 600.000 dólares Y nos esperamos unos 20 segundos para darle tiempo al mecánico de que venga Y que así no tengamos ningún problema, ningún tipo de problema al hacer el glitch Y nos salga pues 100% bien Sin ningún tipo de fallo, ni error, ni nada parecido Como vais a ver, pues ahora pasados unos 20 segundos, ya os digo más o menos Lo podéis hacer un poquitín más o un poquitín menos Pero bueno, yo os aconsejo de 20 segundos para arriba Lo vendemos chicos y ahora mismo vamos a ir hacia el icono que nos muestra el minimapa Que se supone que ahí, si nos ha salido bien el glitch, debería aparecer la Karin Rebel, vale? Como veis ahí está mi Karin Rebel Me atropella un individuo que bueno, iría un poco bebido La verdad no lo sé Me atropella otro individuo que no sé tampoco porque Me atropellaron dos coches casi al mismo tiempo Pero bueno, yo creo que me tenían manía Como veis tenemos la Karin Rebel Así que si queremos volver otra vez a hacer el truco Que esto lo estaréis deseando muchísimos oír Pues lo primero que tendremos que hacer es llamar a Pegasus O a Morse Mutual, vale? Lo podemos hacer de las dos maneras Yo en mi caso llamé a Pegasus porque lo quería volver a hacer otra vez Así que volví a pedir la Karin Rebel Otra vez para repetir el glitch A partir de aquí es el mismo procedimiento, vale? Simplemente tenemos que volver a llamar a la Karin Rebel Para volverla a estampar en el garaje Y una vez hecho eso Es muy importante chicos Nunca se os olvide llamar al Moss Mutual Y pagar por el, en mi caso por el ADER Para volver a tener el coche, vale? Porque si se os olvida llamar al seguro Y pagar el dinero por el coche que habéis usado para el glitch No tendréis coche, vale? O sea, os quedaréis en el coche Así que un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta Es pagar al seguro, vale? Y nada más chicos, esto ha sido todo Ya simplemente tendremos que volver a repetir todo el proceso Que acabáis de ver ahora mismo Puede parecer un poco lioso como digo al principio Pero bueno, la verdad es que no lo es mucho Seguid los pasos uno a uno Y ya veréis como os sale al 100% Así que nada más chicos, esto ha sido todo Compartidlo con vuestros amigos Para que todo el mundo pueda forrarse Darle a like Que ayuda muchísimo Y suscribiros al canal si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.